A eso a las dos y media de la tarde de hoy, Mayer Lipava transitaba cerca a las instalaciones de la institución educativa Simón Bolívar Nº 1, cuando fue sorprendida por motorizados quienes tras intimidarla con un arma blanca, le robaron su bolso. La mujer trató de poner resistencia, pero fue arrastrada por los delincuentes. Yo venía bajando por Tacaloa de mi trabajo cuando yo vi que suben dos muchachos en una moto y pues yo no le presté atención, cuando vi fue que se devolvieron, frenaron y me dijeron entrégame el bolso, me agarraron del bolso, me arrastraron y después me sacó una cuchilla y pues el bolso se reventó y se llevaron el bolso, entonces pues a mí me interesa recuperar los documentos, iba pues el celular y un poco de dinero que llevaba ahí. La joven asegura que fueron segundos llenos de miedo, zozobra y valentía, pero que sin embargo pese a todos sus esfuerzos, los delincuentes terminaron saliéndose con la suya. Yo empecé a gritar, a pedir ayuda, pues nadie me ayudó, pues también la gente le da temor, estaba lloviendo, el muchacho pues me arrastró, yo empecé a gritar, a llorar desesperada y ellos se fueron en la moto. El muchacho, son dos muchachos jóvenes, un muchacho llevaba un buzo blanco con amarillo y el de atrás llevaba un buzo negro y se estaba tapando la cabeza. La afectada señaló que requiere recuperar sus documentos y tras interponer la respectiva denuncia, espera contar con la ayuda de la comunidad, quien tenga información de estos, se comunica el número 318-678-1979. ¡Gracias!